Un curso gratis de audio en varios idiomas. Por favor vaya a www.book2.de para bajar la versión más reciente. Uno. Uno. Personas. Yo. Yo y tú. Nosotros dos. Nosotras dos. Hamdono. Él. Vó. Él y ella. Vó muzakir. Y ellos dos. Ellas dos. Vó dono. El hombre. Mard. La mujer. Aorat. El niño. Bacha. Una familia. Mi familia. Mi familia. Mi familia está aquí. Mera. Mera chandán. Yoha. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Nosotras estamos aquí. Nosotras estamos aquí. Tus. Todos ellos están aquí. Sí. Todos ellos están aquí. Ellos están aquí aquí. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos. Para bajar la versión más reciente. El y ella. Vos muzakar y vos muñez. El padre. Baap. La madre. Maa. El y ella. Vos muzakar y vos muñez. El hijo. Beata. La hija. Beati. El y ella. Vos muzakir y vos muñez. El hermano. Baai. La hermana. Behen. El y ella. Vos muzakir y vos muñez. El tío. El y ella. El y ella. Vos muzakir y vos muñez. Nosotros somos una familia. La familia. La familia no es pequeña. La familia. La familia es grande. La familia es grande. El y ella. Por favor visite www.b-o-o-k2.de para el libro y textos. 50 Languages 3 Conociendo otras personas Hola Hello Buenos días Salam ¿Qué tal? ¿Qué tal es? ¿Viene usted de Europa? ¿Viene usted de América? ¿Viene usted de Asia? ¿En qué hotel se encuentra hospedado usted? ¿En cuál hotel se encuentra hospedada usted? ¿Por cuánto tiempo ha estado usted aquí? ¿Por cuánto tiempo permanecerá usted aquí? ¿Está usted aquí de vacaciones? ¿Viste me cuando quiera? ¿Aquí está mi dirección? ¿Qué tal es mi dirección? ¿Nos vemos mañana? ¿Qué tal es la 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 mañana? Lo siento, pero ya tengo otros planes. ¿Qué tal es la mañana? ¿Qué tal es la mañana? Fifty languages ¿Cuátro ¿Cuátro? ¿Cuar ¿En la escuela? ¿School me? ¿Dónde estamos? Nosotros estamos en la escuela. Nosotros tenemos clase. Esos son los alumnos. Esa es la maestra. Esa es la clase. Esta clase es la clase. ¿Qué hacemos? ¿Hamos qué haciendo? Nosotros estudiamos. Nosotros estudiamos. Nosotros estudiamos un idioma. Nosotros estudiamos un idioma. Yo estudio inglés. Yo estudio inglés. Nosotros estudiamos italianos. ¿Túm los estudiamos italianos? ¿Túm los estudiamos italianos? Ellos estudian ruso. Estudiar idiomas es interesante. Nosotros queremos comprender a la gente. Nosotros queremos hablar con la gente. 50 Languages Cinco Paaj Países e Idiomas Mamalik aur Zabanen Juan es de Londres John London ka rehnę wala hai Londres esta en Gran Bretaña London, Britania mein hai El habla ingles Woh angrezi bólta hai Maria es de Madrid Maria Madrid ki rehnę wali hai Madrid está en España Madrid Spain mein hai Ella habla espanol Woh spanish bólta hai Woh haspanvi bólta hai Pedro y Marta son de Berlin Peter y Marta berlin Berlin está en Alemania Berlin está en Alemania Berlin Andres es una capital Londres es una capital London darul khulafa hai Madrid y Berlin también son capitales Madrid Madrid or Berlin bhi darul khulafa hai Las capitales son grandes y ruidosas Francia está en Europa Francia está en Europa France Europe mein hai Egypto está en África Misr Afrika mein hai Japón está en Ásia Japan Asia mein hai Canadá está en América del Norte Canada, Shemali, América mein hai Panama está en Centro-América Panama, Central, América mein hai Brasil está en América del Sur Brasil, Junubi, América mein hai 50 Languages 6 6 Leer y escribir Padna aur likna Yo leo Mein pardtá houn Yo leo una letra Yo leo una palabra Yo leo una frase Yo leo una frase Yo leo una carta Yo leo una frase Yo leo una frase Yo leo una frase Yo leo Me pardtá houn Tú lees Túm pardtá houn El leo 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 leo El leo leo Yo escribo una frase. Yo escribo una carta. Yo escribo un libro. Yo escribo. Yo escribo una carta. Tú escribes. Tú escribes. Él escribe. Él escribe. Él escribes. Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. Yo cuento hasta tres. Yo sigo contando. 4, 5, 6 7, 8, 9 Yo cuento Tú cuentas Él cuenta Uno, el primero Dos, el segundo Tres, el tercero Tín, tísra Cuatro, el cuarto Cuatro, el cuarto Cinco, el quinto Pa'nch, pa'nchua'n Seis, el sexto Ché, chata Siete, el séptimo Sát, sátva'n Ocho, el octavo Aat, athva'n Nueve, el noveno Nau, nava'n Nau, nava'n Vakata Disculpe Que hora es, por favor ¿Qué hora es? Muchas gracias Muchas gracias Son, las nueve Son, las nueve Son, las diez Dos, las nueve Son, las once Un día Tiene veinticuatro Horas Eik Dinen Chau Bies Ghande Hote Hain Fifty Languages Nueve No Los días de la semana Din Haftike El lunes Pir El martes Mangal El miércoles Bud El jueves Jumeirat El viernes Juma El sábado Hafta El domingo Etvar La semana Hafta Hafta Desde el lunes Hasta el domingo Peer Se Itvar El primer Día Es El lunes Pehla Dín Peer Hay El Segundo Día Es El martes Dúsra Dúsra Dín Mangal Hay El tercer Día Es El miércoles Tísra Dín Bud Hay El cuarto Día Es El jueves Chauta Dín Jumeirat Hay El quinto Día Es El viernes Pájjua Dín Juma Hay El sexto Día Es El sábado Chata Dín Hafta Hay El séptimo Día Es El domingo La semana Tiene Siete Días Nosotros Solo Trabajamos Cinco Días Nosotras Solo Trabajamos Cinco Días Hum Sirf Pánch Dín Kám Karte Hain Fifty Languages Diez Das Ayer Hoy Mañana Kal Ayer Fue Sábado Kal Hafta Tha Ayer Estuve En el Sine Kal Mañana Sinema Me Tha La Película Fue Interesante Film Bohut Dilchesp Thi Hoy Es Domingo Ayer 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 Trabajo Ayer 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 Mijn Kām Nihin Karun Gaa Me Quedo En Casa Me Ghere 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 Mijn Ghere Mañana Es Lunes Kal Peer Hay Mañana Vuelvo A Trabajar Kal Mijn Phir Kām Karun Gaa Trabajo En Una Oficina Mijn Office Mijn Kām Kram Kratah Hoon Kien Es Este Yhe Koon Hay Este Es Pedro Yhe Peter Hay Pedro Es Estudiante Peter Talbe Ilm Hay Kien Es Esta Yhe Koon Hay Esta Es Martha Yhe Martha Hay Martha Es Secretaria Martha Secretari Hay Pedro Y Martha Son Novios Peter Or Martha Dost Hay Pedro Es El Novio De Martha Peter Martha K Dost Hay Martha Es La Novia De Pedro Martha Peter Ki Saheli Hay Fifty Languages Onse Gyara Los Meses Mahine Enero January February February Marzo March Abril April Mayo May Junio June Esos son seis meses Julio July Augusto Eso también son seis meses. Eso también son seis meses. Fifty languages. Fifty languages. Yo bebo agua mineral. ¿Veves te con limón? ¿Veves cafe con azúcar? ¿Veves agua con hielo? ¿Aquí hay una fiesta? La gente bebe champán. La gente bebe vino y cerveza. ¿Veves alcohol? ¿Veves whisky? ¿Veves Coca-Cola con ron? ¿No me gusta el champán? ¿No me gusta el vino. ¿No me gusta la cerveza? ¿Veves beer? ¿Veves 법? ¿Veves le gusta la leche? ¿Veves le gusta la leche? ¿Veves gusta de la leche? A la mujer le gusta el zumo de naranja y el zumo de pomelo. A la mujer le gusta el zumo de naranja y el zumo de naranja y el zumo. Actividades ¿Qué hace Marta? Ella trabaja en una oficina. Ella trabaja con el ordenador. ¿Dónde está Marta? ¿En el cine? ¿Ella está viendo una película? Él estudia en la universidad. Él estudia idiomas. ¿Dónde está Pedro? ¿Pieter que haan? En la cafetería. ¿Café me? Él está tomando café. ¿Vo coffee pee raha hay? ¿A dónde les gusta ir? A un concierto A ellos les gusta escuchar música A donde no les gusta ir A la discoteca A ellos no les gusta bailar A ellos no les gusta bailar A chi gente no les gusta bailar Fifti languages La nieve es blanca. El sol es amarillo. La naranja es naranja. Naranji naranji renka hay. La cereza es roja. Cherry surja. El cielo es azul. Ásmaan ni la hay. La hierba es verde. Ghas, saps hay. La tierra es marron. Zemín, bhori hay. La nube es gris. Bádel, surmai hay. Los neumáticos son negros. De qué color es la nieve? Blanca. De qué color es el sol? Amarillo. De qué color es la naranja? Naranja. Naranji, kis ranji ki hoti hai? Naranji. De qué color es la cereza? Roja. Cherry, kis ranji ki hoti hai? Surk. De qué color es el cielo? Azul. Azul. Aasman, kis ranji ka hai? Neela. De qué color es la hierba? Verde. Verde. Ghas, kis ranji ka hai? Sabz. De qué color es la tierra? Marron. Zemein. Zemein, kis ranji ki hai? Bhoori. De qué color es la nube? Gris. Bádel, kis ranji ka hai? Surmai. De qué color son los neumáticos? Negro. Pahie, kis ranji ka hai? Kale. Fifty languages. Quinse. Pundhra. Fruitas y alimentos. Phan aur khane pene ki aciya. Yo tengo una fresa. Mere paas eek strawberry hai. Yo tengo un kiwi y un melón. Mere paas eek kiwi aur eek terbús hai. Yo tengo una naranjha y un pomelo. Yo tengo una naranjha y una toronjha. Mere paas eek naranjha y un mango. Yo tengo una naranjha y un mango. Mere paas eek siib aur eek aam hai. Yo tengo un plátano y una piña. Yo tengo una banana y un ananas. Mere paas eek kila aur eek ananas hai. Yo estoy haciendo una ensalada de frutas. Mere paas eek salat banata hoon. Yo estoy comiendo una tostada. Yo estoy comiendo un pan tostado. Mere paas eek tost khaata hoon. Yo estoy comiendo una tostada con mantequilla. Yo estoy comiendo un pan tostado con mantequilla. Mere paas eek tost khaata hoon. Yo estoy comiendo una tostada con mantequilla y mermelada. Yo estoy comiendo un pan tostado con mantequilla y mermelada. Mere paas eek tostado con mantequilla y mermelada. Men sandwich margarine quesat khaata hoon. Yo estoy comiendo un sandwich con margarina y tomate. Yo estoy comiendo un emparedado con margarina y tomate. Nosotros necesitamos pan y arroz Nosotros necesitamos pescado y bistecs Nosotros necesitamos pizza y espagueti ¿Qué más necesitamos? Nosotros necesitamos zanahorias y tomates para la sopa ¿Dónde hay un supermercado? ¿Dónde hay un supermercado? ¿Dónde hay un supermercado? Las estaciones y el clima Estas son las estaciones del año La primavera El verano El verano es caluroso El verano es frío En el invierno En el invierno Nos gusta quedarnos en casa Hace frío Hace viento Está ventoso Hava chal rehi Hace calor Hace sol El tiempo está agradable Hace frío Hace frío Hace sorpresa Hace frío Hace frío Salir dú-ya Dó-ya Đo-ya � Arriba está el tejado. Abajo está el sótano. Detrás de la casa hay un jardín. No hay ninguna calle frente a la casa. Hay árboles al lado de la casa. Hay árboles al lado de la casa. Aquí está mi apartamento. Aquí están la cocina y el baño. Ahí están la sala de estar y el dormitorio. La puerta de la casa está cerrada. Pero las ventanas están abiertas. Hace calor hoy. Nosotros vamos a la sala de estar. Nosotras vamos a la sala de estar. Hay un sofá y un sillón allí. Por favor, siéntense. Por favor, siéntese. Mi ordenador está allá. Mi computadora está allá. Mi equipo de sonido está allí. El televisor es completamente nuevo. Tv. Bilkul noya hay. FIFTY LANGUAGES Hoy es sábado. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Hoy tenemos tiempo. Hoy tenemos tiempo. Hoy limpiamos el apartamento. Hoy es sábado. Yo limpio el baño. Mi esposo lava el coche. Los niños limpian las bicicletas. La abuela riega las flores. Los niños ordenan el cuarto de los niños. Mi esposo ordena su escritorio. Yo pongo la ropa en la lavadora. Yo tiendo la ropa. Yo plancho la ropa. Las ventanas están sucias. El suelo está sucio. ¿Quién limpia las ventanas? ¿Quién pasa la aspiradora? ¿Quién limpia la ropa? ¿Quién es la cocina? ¿Quién es una cocina nueva? ¿Quién es la cocina en una cocina eléctrica o de gas? ¿Quién es la cocina en una cocina eléctrica o de gas? ¿Quién es la cocina? ¿Quién es la cocina? ¿Dónde están los vasos? ¿Glas? ¿Dónde está la vasilla? ¿Bartan? ¿Dónde están los cubiertos? ¿Quién es la cocina? 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 ¿Le gusta cantar? ¿Quiénes tienen niños? ¿Quiénes tienen un perro? ¿Quiénes tienen un gato? ¿Quiénes tienen un perro? ¿Quiénes tienen mis libros? ¿Quiénes tienen mis libros? ¿En este momento estoy leyendo este libro? ¿Quiénes tienen un perro? ¿Qué le gusta leer? ¿Ap qué le gusta ir a conciertos? ¿Quiénes tienen un perro? 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 Fifty Languages Veintiuno Ikkis Pequeñas Conversaciones, Dos Muchtasar Guftugu, Dos De donde es usted? Aap que ha que rehen de vueltas? De Basilea Basilea está en Suiza Basilea está en Suiza Me permite presentarle al señor Molinero? Me permite presentarle al señor Molinero? ¿Qué? Él es extranjero Él habla varios idiomas ¿Es la primera vez que está usted aquí? No, ya estuve aquí el año pasado No, yo estaba aquí el año pasado No, yo estaba aquí el año pasado No, yo estaba aquí el año pasado Por una semana Le gusta nuestro país Le gusta nuestra ciudad ¿Apoco ya haan que esa la gara hay? Sí, mucho La gente es amable Y el paisaje también me gusta ¿A qué se dedica usted? Yo soy traductor Yo traduzco libros ¿A venido usted solo? ¿A venido usted sola? No, mi esposa ha venido conmigo No, mi marido ha venido conmigo No, mi esposa también aquí el año pasado No, mi esposa también aquí el año pasado No, mi esposa también aquí el año pasado 50 Languages 22 22 Pequeñas conversaciones tres Fuma usted? ¿Ciá aap cigarette píte hay? Antes sí Pehle píta tha Pero ahora ya no fumo Llequín, ahora no píta he ¿Le molesta que fume? ¿Aguer me cigarette píeo ¿Tú, aap ehtiráctos no haré? No, en absoluto No, en absoluto No, no, no me molesta ¿Mujer coi taklíf no haré? ¿Quiere usted beber algo? ¿Quiere usted beber algo? ¿Quiere usted beber algo? ¿Un coñac? ¿Quiere usted beber algo? No, prefiero una cerveza No, beer ¿Veja usted mucho? ¿Quiere usted beber algo? ¿Quiere usted beber algo? Sí, por negocios la mayoría de las veces Pero ahora estamos aquí de vacaciones ¿Quiere sí? Llequín, ahora estamos aquí ¿Qué calor? ¿Quiere usted beber algo? ¿Quiere usted beber algo? ¿Quiere usted beber algo? Sí, hoy a ser realmente mucho calor Salgamos al balcón Aquí habrá una fiesta mañana ¿Vienen ustedes también? Sí, nosotros también estamos invitados Sí, sí, nosotros también estamos Fifty Languages Veintitrés Tez Aprendiendo lenguas extranjeras ¿De dónde aprendió usted español? ¿Puede usted también hablar portugués? Sí, y también puedo hablar un poco de italiano ¿Puede usted hablar muy bien? Los idiomas son bastante parecidos Yo puedo entenderlos bien Pero es difícil hablarlos y escribirlos ¿Puede usted también? ¿Puede usted? ¿Cuál es su lengua materna? ¿Está usted tomando un curso de idiomas? ¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted? ¿En este momento no sé cómo se llama? El titulo no me viene a la cabeza El titulo no me viene a la cabeza ¿Puede usted? ¿Puede usted? ¿Puede usted? ¿Puede usted? ¿Puede usted? Un curso gratis de audio en varios idiomas Por favor vaya a www.book2.de para bajar la versión más reciente ¿Veinti cuatro? ¿Cobies? Compromiso Sita Mulaqat ¿Has perdido el autobús? ¿Te dejó el autobús? ¿Quién te esperé por media hora? ¿No tienes móvil? ¿Celular? ¿Quién te esperé por el teléfono? ¿Ce puntual la próxima vez? ¿Aguelí de ffao ¿Vaqt parána? Toma un taxi la próxima vez ¿Aguelí de ffao ¿Taxi la próxima vez? ¿La próxima vez? ¿Lleva un paráguas contigo? ¿Aguelí de ffao ¿Chiatrís 7 lana? ¿Mañana tengo el día libre? ¿Quién me fóreco? ¿Quieres que nos encontremos mañana? ¿Quién te esperé por mañana? ¿Quién te esperé por mañana? ¿Lo siento? Pero no podré mañana ¿Ya tienes algún plan para este fin de semana? ¿Ya te comprometiste para algo? ¿Ya te comprometiste para algo? ¿Quieres que hagamos un picnic? ¿Quieres que hagamos un picnic? ¿Quieres que vayamos a la playa? ¿Quieres que vayamos a la playa? ¿Quieres que en tu oficina? ¿Quién te esperé por mañana? ¿Quién te esperé por mañana? ¿Quién te esperé por mañana? Por favor visite www.book2.de para el libro y textos 50 languages 25 En la ciudad Me gustaría ir a la estación Me gustaría ir al aeropuerto Me gustaría ir al centro de la ciudad ¿Cómo se va al centro de la ciudad? ¿Quién te esperé por mañana? 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 Yo necesito un taxi ¿Quién te esperé por mañana? 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 Me gustaría alquilar un coche ¿Quién te esperé por mañana? ¿Quién te esperé por mañana? ¿Vaya al casco antiguo de la ciudad? De una vuelta por la ciudad. Vaya al puerto. Háganle una visita al puerto. ¿Qué otros lugares de interés hay además de estos? 50 languages. ¿Veis aquella torre allá? ¿Veis aquella montaña allá? ¿Veis aquel pueblo allá? ¿Veis aquel río allá? ¿Veis aquel puente allá? ¿Veis aquel puente allá? ¿Veis aquel lago allá? ¿Tum wo jheel dek rheree ho kia? ¿Ese paharo me gusta? ¿Vo pareda me gusta? ¿Ese árbol me gusta? ¿Vo pareda me gusta? ¿Esta piedra me gusta? ¿Vo pareda me gusta? ¿Ese párque me gusta? ¿Vo pareda me gusta? ¿Vo pareda me gusta? ¿Ese jardín me gusta? ¿Vo báguija me gusta? ¿Esta flor me gusta? ¿Vo pareda me gusta? ¿Eso me parece bonito? ¿Eso me parece interesante? ¿Eso me parece interesante? ¿Eso me parece precioso? ¿Eso me parece precioso? ¿Eso me parece feo? ¿Eso me parece aburrido? Eso me parece terrible, terrible. Esto me parece terrible. ¿Tiene usted una habitación libre? He reservado una habitación. Mi nombre es Molinero. Mi nombre es Molinero. Necesito una habitación individual. Me necesito una habitación doble. ¿Cuánto vale la habitación por noche? ¿Quiere una habitación con baño? Quisiera una habitación con ducha. ¿Puedo ver la habitación? ¿Cuánto vale la habitación? ¿Cuánto vale la habitación? Aquí tiene las llaves. ¿Cuánto vale la habitación? ¿A qué hora es el almuerzo? ¿A qué hora es la comida? ¿A qué hora es la cena? ¿Cuándo vale la habitación? 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 ¿Podría usted arreglarlo? ¿Hacer que lo arreglen? ¿Quién no hay teléfono en la habitación? ¿Quién no hay teléfono en la habitación? ¿Quién no hay teléfono en la habitación? La habitación no tiene balcón. ¿Quién no hay teléfono en la habitación? La habitación es demasiado ruidosa. La habitación es demasiado pequeña. ¿Quién no hay teléfono en la habitación? La habitación es demasiado oscura. La calefacción no funciona El aire acondicionado no funciona El televisor no funciona Eso no me gusta Eso es demasiado caro ¿Tiene usted algo más barato? ¿Hay algún albergue juvenil por aquí? ¿Hay alguna pension cerca de aquí? ¿Hay algún restaurante por aquí? ¿Hay algún restaurante por aquí? ¿Hay algún restaurante por aquí? 50 languages ¿Está libre esta mesa? ¿Quién es un restaurante por aquí? 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 Me gustaría una copa de vino tinto. Me gustaría una copa de vino blanco. Me gustaría una botella de champán. ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta la carne de ternera? ¿Te gusta la carne de cerdo? ¿Quieres algo sin carne? Me gustaría un plato de verduras. ¿Lo querría usted con arroz? ¿Lo querría usted con pasta, fideos? ¿Lo querría usted con patatas? Eso no me gusta. La comida está fría. Eso no lo he pedido. ¿Lo querría usted con la? No lo he pedido. ¿Lo querría usted con la? ¿Lo querría usted con la? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo sale el próximo tren para París? ¿Cuándo sale el próximo tren para Londres? ¿A qué hora sale el tren que va a Varsovia? ¿Cuándo sale el tren que va a Estocolmo? ¿A qué hora sale el tren que va a Budapest? ¿Quería un billete a Madrid? ¿Quería un billete a Praga? ¿Quería un billete a Verna? ¿A qué hora llegas el tren a Viena? ¿Tren Viana? ¿A qué hora llegas el tren a Moscú? ¿A qué hora llegas el tren a Amsterdame? ¿Debo cambiar de tren? ¿De qué hora llegas el tren? ¿Tren qué hora llegas el tren? ¿Tiene coche cama el tren? ¿Quería un billete solo de ida a Bruselas? ¿Quería un billete de ida y vuelta a Copenhague? ¿Quería un billete de ida y vuelta a Copenhague? 50 Languages 34 34 En el tren Train me Es este el tren que va a Berlín ¿Quién es Berlín? ¿Cuándo sale el tren? ¿Tren kabrábana hoagí? ¿Cuándo llega el tren a Berlín? ¿Tren Berlín kabr pahuncheigí? Disculpe, ¿me deja pasar? ¿Muaf kijiega? ¿Quién es mi asiento? ¿Mira creerá que usted está sentado en mi asiento? ¿Mira creerá que usted está sentado en mi asiento? ¿Dónde está el coche cama? ¿El coche cama está al final del tren? ¿Slíper tren que aakhir me hay? ¿Y dónde está el vagón restaurante? Al principio ¿Cuándo llegamos a la frontera? ¿Cuándo llegamos a la frontera? ¿Cuándo llegamos a la frontera? ¿Hum serhado por kab pahunchengé? ¿Cuánto dura el viaje a Berlín? ¿Berlín tecá sufrir kitni deer acá hay? ¿Lleva el tren retraso? ¿Quién es el tren deer se ae que? ¿Tiene usted algo para leer? ¿Quién es algo para leer? ¿Quién es algo para leer? ¿Se puede comprar algo para comer y beber aquí? ¿Quién es algo para leer? ¿Podría usted despertarme a las 7 de la mañana por favor? ¿Quién es algo para leer? 50 Languages Treinta y cinco En el aeropuerto Querría hacer una reserva de avión para Atenas ¿Es un vuelo directo? En la ventana y para no fumadores, por favor Querría confirmar mi reserva Querría anular mi reserva Querría cambiar mi reserva ¿Cuándo sale el próximo vuelo para Roma? ¿Quedan dos plazas libres? ¿Cuándo sale el autobús que va a ser? ¿Cuándo va al centro de la ciudad? ¿Seher jane vali bus cabravana hogi? ¿Es esta su maleta? ¿Quién es su maleta? ¿Cuánto equipaje puedo llevar? 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 50 Languages 36 36 Transporte Público Public Transport ¿Dónde está la parada del autobús? ¿Bus stop ¿Dónde está la parada del autobús? ¿Qué autobús va al centro? ¿Qué linea tengo que coger? ¿Debo hacer transbordo? ¿Cambiar de autobús? ¿Donde debo hacer transbordo? ¿Cambiar? ¿Cuántas paradas hay hasta el centro? ¿Tiene usted que bajar aquí? ¿Tiene usted que bajar por detrás? ¿Aprende debo hacer transbordo? ¿El próximo metro pasa dentro de cinco minutos? ¿Aguelí subway 5 minutos? ¿El próximo tramvía pasa dentro de diez minutos? ¿Aguelí tram 10 minutos? ¿El próximo autobús pasa dentro de quince minutos? ¿Aguelí bus 15 minutos? ¿A qué hora pasa el último metro? ¿A qué hora pasa el último tramvía? ¿A qué hora pasa el último autobús? ¿Tiene usted billete? ¿Pues tendrá usted que pagar una multa? 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 ¿Es peligrosa esta zona? ¿Es peligroso hacer auto stop solo? ¿Es peligroso ir a pasear de noche? ¿Nos hemos perdido? ¿Vamos por el camino equivocado? ¿Tenemos que dar la vuelta? ¿Dónde se puede aparcar por aquí? ¿Hay un aparcamiento por aquí? ¿Por cuánto tiempo podemos tener el coche aparcado aquí? ¿Esquía usted? ¿Sube usted con el telecillo? ¿Se pueden alquilar esquís aquí? ¿Se pueden alquilar esquís aquí? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Pida usted un taxi, por favor? ¿Cuánto vale ir a la estación? ¿Cuánto vale ir hasta el aeropuerto? Vaya recto, por favor. ¿Cuánto vale ir a la derecha, por favor? ¿Aquí, a la derecha, por favor? ¿Allí, en la esquina, a la izquierda, por favor? ¿Tengo prisa? ¿Tengo tiempo? ¿Vaya usted más despacio, por favor? ¿Aquí, a la derecha, por favor? ¿Pare usted aquí, por favor? ¿Pare usted aquí, por favor? ¿Yahá, rog, déjíe? ¿Espere usted un momento, por favor? ¿Vuelvo en seguida? ¿Vuelvo en seguida? ¿Mén ahora mismo, por favor? ¿Aquí, a usted un recibo, por favor? ¿Mujer un recibo, por favor? ¿No tengo dinero suelto? ¿Mére pas, kúle, por favor? ¿Está bien así. ¿Quedese con el cambio? ¿Tík, hay. ¿Báquí, a usted, por favor? ¿Lléveme a esta dirección? ¿Mujer, a esta dirección? ¿Lléveme a mi hotel? ¿Lléveme a la playa? ¿ persönliches con el abogación? ¿Lléveme a la playa? ¿Lléveme a la playa? Doe. ¿Lléveme a la playa? ¿Lléveme a la playa? 39 Averías en el coche ¿Dónde está la próxima gasolinera? Tengo una rueda pinchada ¿Puede usted cambiar la rueda? ¿Puede usted cambiar la rueda? ¿Dónde puedo llamar por teléfono? ¿Me necesito una grúa? ¿Dónde está el teléfono más cercano? ¿Tiene usted un teléfono móvil? ¿Quién tiene un teléfono móvil? ¿Su documentación, por favor? ¿Su permiso de conducir, por favor? ¿Apuna driving license, por favor? ¿Su permiso de circulación, por favor? ¿Gari qué cagza tíkaiye? 50 Languages 40 40 40 Preguntando por el camino ¿Puede usted a la izquierda en la esquina? ¿Puede usted a la izquierda en la esquina? ¿Ap? ¿Ciga entonces derecho, un trecho? ¿Puede usted? ¿Puede usted también puede tomar el autobús? ¿Ap? ¿Ap? ¿Bas bile sakte hain? ¿Usted también puede tomar el tranvía? ¿Ap? ¿Tram bile sakte hain? ¿Usted también puede simplemente conducir, manejar detrás de mí? ¿Ap mere piche bia sakte hain? ¿Cómo hago para llegar al estadio de fútbol? ¿Cruce el puente? ¿Pase el túnel? ¿Surang se guzre? ¿Comprisa, maneje hasta que llegue al tercer semáforo? ¿Tísre signal tók e jayye? Después, tuerza en la primera calle a la derecha Después, conduzca, maneje recto pasando el próximo cruce Después, sude jayeyé Y el otro crossing lo parque Disculpe, ¿cómo hago para llegar al aeropuerto? Mejor tome usted el metro Simplemente vaya hasta la última estacion Aap áخرí station tuk chale jayen 50 Languages ¿Dónde está la oficina de turismo? ¿Túriste malumat que daftar que haan es? ¿Tiene usted un plano de la ciudad para mí? ¿Puedo hacer una reserva de hotel aquí? ¿Dónde está el casco antiguo? ¿Dónde está la catedral? ¿Dónde está el museo? ¿Dónde se pueden comprar sellos? ¿Dónde está el puerto? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está el marcado? ¿Dónde está el castillo? 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 ¿Cuánto tiempo dura la visita guiada? Quisiera un guía que hable alemán. Quisiera un guía que hable italiano. Quisiera un guía que hable francés. Quisiera un guía que hable francés. Y si voltajo. ... ... Un curso gratis de audio en varios idiomas. Por favor vaya a www.book2.de para bajar la versión más reciente. 42 Una visita por la ciudad. ¿Está abierto el mercado los domingos? ¿Está abierta la feria los lunes? ¿Está abierta la exposición los martes? ¿Está abierto el zoológico los miércoles? ¿Está abierta la galería los viernes? ¿Se pueden tomar fotos? ¿Hay que pagar entrada? ¿Cuánto vale la entrada? ¿Hay descuento para grupos? ¿Hay descuento para niños? ¿Hay descuento para estudiantes? ¿Qué tipo de edificio es este? ¿De hace cuánto es este edificio? ¿Quién construyó este edificio? ¿Está abierta la arquitectura? ¿Está abierta la arquitectura? ¿Está abierta la arquitectura? ¿Está abierta la arquitectura? 43 43 43 ¿En el zoológico? Chudia gher me Ahí está el zoológico Vahan chudia gher hay Ahí están las jirafas Vahan zarafé hay ¿Dónde están los osos? ¿Dónde están los elefantes? ¿Dónde están las serpientes? ¿Dónde están los leones? Yo tengo una cámara fotográfica. Yo tengo también una videocámara. ¿Dónde están las pilas? ¿Dónde están las baterías? ¿Dónde están los pingüinos? ¿Dónde están los canguros? ¿Dónde están los rinocerontes? ¿Dónde está el lavabo? ¿Dónde están los gorilas y las cebras? ¿Dónde están los canguros? ¿Dónde están los tigres y cocodrilos? ¿Dónde están los canguros? ¿Dónde están los canguros? ¿Dónde están los canguros? ¿Dónde están los «Los baratos? ¿Dónde están los canguros? ¿D på la noche? ¿Dónde están los canguros? ¿�� hubiera? ¿Dónde están los canguros? ¿Dónde están los canguros? ¿Qué hay esta noche en el teatro? ¿Qué ponen esta noche en el cine? ¿Qué echan esta noche por televisión? ¿Aún hay entradas para el teatro? ¿Qué hay esta noche en el cine? ¿Qué hay esta noche en el partido de fútbol? ¿Qué hay esta noche en el partido de fútbol? ¿Querría sentarme atrás del todo? ¿Querría sentarme por el centro? ¿Querría sentarme delante del todo? ¿Qué me puede recomendar usted? ¿Cuándo empieza la sesión? ¿Puede conseguirme usted una entrada? ¿Hay alguna piscina cubierta por aquí? ¿Hay alguna piscina cubierta por aquí? En el cine Nosotros queremos ir al cine Nosotras queremos ir al cine Ponen una buena película hoy La película es completamente nueva ¿Dónde está la caja? ¿Cuánto cuesta en las entradas? ¿Cuándo comienza la sesión? ¿Cuánto dura la película? ¿Se pueden reservar entradas? ¿Se pueden reservar boletos? ¿Quieres sentarme detrás? ¿Quería sentarme delante? ¿Quería sentarme en el medio? La película fue emocionante La película no fue aburrida Pero el libro en el que se basa la película era mejor ¿Cómo fue la música? ¿Cómo fueron los actores? ¿Ada que eran los actores? ¿Había subtítulos en inglés? ¿Cía en inglés? En la discoteca. En la discoteca. En la discoteca. Yo nunca había estado aquí antes. En la discoteca. En la discoteca. En la discoteca. En la discoteca. Ya está aquí. En la discoteca. En la discoteca. En la discoteca. En la discoteca. Para bajar la versión más reciente. En la discoteca. 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 ¿Qué? ¿Se puede uno bañar allí? ¿Se puede un bañar allí? ¿No es peligroso bañarse allí? ¿Se pueden alquilar sombrillas aquí? ¿Se pueden alquilar tumbonas aquí? ¿Se pueden alquilar barcas aquí? Me gustaría hacer surf. ¿Se pueden alquilar tablas de surf? ¿Se pueden alquilar tablas de surf? ¿Se pueden alquilar tablas de surf? ¿Se pueden alquilar equipos de buceo? ¿Se pueden alquilar esquís acuáticos? ¿Se pueden alquilar esquís acuáticos? ¿Tengo un buen nivel? ¿Dónde está el telecilla? ¿Skiing lift? ¿Tienes los esquís aquí? ¿Tumháre pas skier hay aquí? ¿Tienes las botas de esquí aquí? ¿Tumháre pas skíing que júte hay aquí? Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Unchás Deporte ¿Hases deporte? ¿Quién? ¿Túmháre pas un club deportivo? Sí Necesito estar en movimiento Yo voy a un club deportivo Nosotros jugamos al fútbol Nosotras jugamos al fútbol ¿Hum fútbol khélete hay? A veces nosotros nadamos A veces nosotras nadamos ¿Cabí cabhar hum teerte hay? O montamos en bicicleta Hay un estadio de fútbol en nuestra ciudad Hay un estadio de fútbol en nuestra ciudad ¿Humare un estadio de fútbol en nuestra ciudad? ¿También hay una piscina con sauna? ¿Equí hay un campo de golf? ¿O r eek golf course bhi hay? ¿Qué hay en la televisión? ¿Ti-vi par qué ha chal raha hay? ¿En este momento hay un partido de fútbol? ¿Abi ec fútbol me chal raha hay? El equipo alemán está jugando contra el ingles ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? El árbitro es de bélgica Referee belgium ¿Quién está ganando? Ahora hay un penalty Goal, uno a cero. Goal, 1 que mongabla en 0. En la piscina, en la piscina, hace calor hoy, vamos a la piscina, Swimming pool chale, tienes ganas de ir a nadar, ¿Tú sabes nadar? ¿Tú sabes bucear? ¿Tú sabes lanzarte al agua? ¿Dónde está la ducha? ¿Dónde está el vestuario? ¿Dónde están las gafas, los lentes de natación? ¿Es el agua profunda? ¿Está limpia el agua? ¿Está caliente el agua? ¿Quién está caliente el agua? ¿Qué está caliente el agua? ¿Estoy congelando? ¿Mujes esthernda? ¿Está caliente el agua? ¿Está demasiado fría? ¿Está caliente el agua? ahora 50 languages 51 51 Quiero ir a la biblioteca. Quiero ir a la librería. Quiero ir al kiosco. Quiero ir a la librería. Quiero llevarme un libro prestado. Quiero comprar un libro. Quiero comprar un periodico. Quiero ir a la biblioteca para tomar prestado un libro. Quiero ir a la librería para comprar un libro. Quiero ir al kiosco para comprar un periodico. Quiero ir a la librería. Quiero comprarme unas gafas. Quiero comprar frutas y verduras. Quiero comprar un... Quiero comprar un... para comprarme unas gafas. Quiero ir al supermercado para comprar frutas y verduras. Quiero ir a la panadería para comprar pan y panesillos. ¡Gracias por ver el video! Vamos a los grandes almacenes, la tienda por departamento. Yo tengo que hacer unas compras. Yo quiero comprar muchas cosas. ¿Donde están los materiales de oficina? Yo necesito sobres y papel para cartas. Yo necesito boligrafos y marcadores. ¿Donde están los muebles? Yo necesito un armario y una cómoda. Yo necesito una muñeca y un oso de peluche. Yo necesito un balón de fútbol y un juego de ajedrez. ¿Donde están las herramientas? ¿Donde están los muebles? ¿Donde están los muebles? Yo necesito un martillo y unas tenasas. ¿Donde están los muebles? Yo necesito una cadena y una pulsera. ¿Donde están los muebles? Yo necesito un anillo y unos pendientes. ¿Donde están los muebles? ¿Donde están los muebles? 50 languages. 53 Trepan Tiendas Ducane Estamos buscando una tienda de deportes. Estamos buscando una carnicería. Estamos buscando una farmacia. Es que queríamos comprar un balón de fútbol. Es que queríamos comprar un balón de fútbol. Es que queríamos comprar salami. Es que queríamos comprar salami. Es que queríamos comprar medicamentos. Estamos buscando una carnicería para comprar salami. Estamos buscando una carnicería. Para comprar medicamentos. Estamos buscando una carnicería. Estamos buscando una carnicería. Es que queríamos comprar 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 una carnicería. Estamos buscando un balón de fútbol. Estoy buscando una pastelería. Para comprar una carnicería. Estoy buscando una carnicería. Estoy buscando una pastelería para comprar una carnicería. Fifty Languages Cincuenta y cuatro Chauwan Ir de compras Queridari Querría comprar un regalo Pero nada demasiado caro Lekin mehga nao Un bolso tal vez De que color lo quiere Aap kónsa rung chárté hain Negro Marron O blanco Kala, bura ya safed Grande o pequeño Bada ya chota Puedo ver estos Quia meh yeh deekh sakta houn Es de piel Quia yeh chambrae ka hai O de plástico Ya, quia yeh plastic ka hai De piel naturalmente Chambrae ka hai Es de muy buena calidad Es de muy buena calidad Dado el caso Quia meh yeh Se de muy buena calidad De muy buena calidad De muy buena calidad Naturalmente Yaquina Se lo envolvemos como regalo La caja está ahí La caja está ahí Cincuenta y cinco Pachpan Trabajar Trabajar Kaam Pronto Recibiremos Nuestra Pensión Jult Hame Pensión Milne Waalí Hay Pero los Impuestos Son Altos Lekin Tax Bohus Zyada Hay Y el Seguro Medico Es Caro Or Medical Insurance Mehka Hay ¿Qué te gustaría ser? ¿Tum Kya Benna Chahte Ho? Me Gustaría Ser Ingeniero May Ingenier Benna Chahta Houn Yo Quiero Estudiar En La Universidad May University Me Padna Chahta Houn Yo Soy Un Pasante Yo Soy Una Pasante May Trainee Houn Yo No Gano Mucho Dinero May Zyada Nehi Kamata Houn Yo Estoy Haciendo Una Pasantía En El Extranjero Yo Estoy Haciendo Unas Practicas Me Buscando Trabajo May Naukri Tlash Karra Houn Llevo Un Año Ya Sin Trabajo May Ek Saal Se Beroz Kahr Houn Hay Demasiados Desempleados En Este País Is Mulk Me Bohas Sare Lohg Beroz Kahr Hain Copyright Good Tifalak 50 Languages Un curso gratis de audio en varios idiomas. Por favor vaya a www.book2.de para bajar la versión más reciente. 56 56 56 Sentimentos Ahesasat Tener ganas Nosotros tenemos ganas Hemári خواہش ہے No tenemos ganas Hemári خواہش نہیں ہے Tener miedo Dernas Yo Tengo miedo Mujhe Der Lagtas No tengo miedo Mujhe Der Lagtas Tener Tiempo Wقت Ka Hona El Tiene Tiempo Us Ke Paas Wقت Hay No Tiene Tiempo Us Ke Paas Wقت Nahin Hay Aburrirse Bore Bore Ella Se Aburre Woh Bore Ho Ruhi Hay No Se Aburre Woh Bore Nahin Ho Ruhi Hay Tener 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 Ambre Bho 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 Tener Teneis Ambre Kya Tum Lugun Koo Bho 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 No Teneis Ambre Tener Tener Pias Lagna Ellos Tienen Sed Unheh Pias Lag Rhe Hay No Tienen Sed Unheh Pias Nahin Lag Rhe Hay Por favor Visite www.book2.de Para el libro y textos 50 Languages 57 Sattavan En la consulta del doctor Doctor Que pas Yo tengo una cita con el doctor Merey doctor que saadh Eek mulaqat hay Yo tengo la cita A las diez de la mañana Merey mulaqat Dess beje hay Como es un hombre? Por favor Tome asiento En la sala De espera Aap Meherbani Karke Intizar Gahme Tashrif Rakhen Ya Viene El doctor Doctor Jalda Aane Vaale Hay A Que Compañía De Seguros Pertenece Usted Aap Ki Insurance En que lo puedo ayudar? En que la puedo ayudar? Mäin aapki kya madad ker sakta houn? Tiene algún dolor? Kya aap dard mehsus ker rehen hai? En donde le duele? Dard khaan ho raha hai? Siempre tengo dolor de espalda Merey kamar mein hemiesha dard rehen ta hai Tengo dolor de cabeza a menudo Mere ser mein akstar dard rehen ta hai A veces tengo dolor de estomago Kabhi kabhar peet meh dard ho ta hai Por favor desabroche la parte superior Aap upar pehne huye kapde utar de Por favor acuéstese en la camilla Vister parler jai ke La presión arterial está en orden Blood pressure normal hai Le voy a prescribir una injekcion Mäin aapko injekcion laga deta houn Le prescribiré unas pastillas Le prescribiré unas tabletas Mäin aapko goliyan deta houn Mäin aapko tablet deta houn Le doy una receta médica para la farmacia Mäin aapko medical store ke liye Eek nuskha deta houn Fifty languages Cincuenta y ocho Atthavan Las partes del cuerpo humano Jism ke hisse Estoy dibujando un hombre Mäin eek mrd ki tasweer bina raha houn Primero la cabeza Pahle sir El hombre tiene puesto un sombrero No se puede ver su cabello No se pueden ver sus orejas tampoco No se puede ver su espalda tampoco Uski kamer bhi nazer nahi a raha houn Estoy dibujando los ojos y la boca Mäin aak aur muh bina raha houn El hombre está bailando y riendo El hombre tiene una nariz larga Mard ki naak lambi hay El lleva un baston en sus manos Uske haat me eek chadi hay El tambien lleva una bufanda alrededor de su cuello Es invierno y hace frío Los brazos son fuertes Las piernas también son fuertes El hombre está hecho de nieve El hombre no lleva ni pantalones ni abrigo Saco Pero el hombre no se congela Pero el hombre no se congela Pero el hombre no se congela 50 Languages 59 Unset En la oficina de correos Post office me ¿Dónde está la oficina de correos más cercana? Agla post office queín hay ¿Está muy lejos la oficina de correos más cercana? ¿Quién es la oficina de correos más cercana? ¿Quién es la oficina de correos más cercana? ¿Dónde está el buzón más cercano? Agla letter box queín hay Necesito un par de sellos Para una postal y para una carta ¿Post card o ar khat que leye? ¿Cuánto cuesta el franqueo para América? ¿América ca ticket kitne ca hay? ¿Cuánto pesa el paquete? ¿Packet ca wazan kitna hay? ¿Puedo mandarlo por correo aéreo? ¿Cuánto tarda en llegar? ¿Quién es la de correos más cercana? ¿Dónde puedo hacer una llamada? ¿Dónde está la cabina de teléfono más próxima? ¿Tiene usted tarjetas de teléfono? ¿Tiene usted una guía de teléfonos? ¿Tiene usted una guía de teléfonos? ¿Cuál es la guía de teléfonos? Un momento, voy a mirar ¿Un momento, voy a mirar? ¿Equí minuto, voy a mirar? ¿Cuál es la guía de teléfonos? ¿La línea está siempre ocupada? ¿Line siempre está preocupada? ¿Cuál es la guía de teléfonos? ¿Qué número ha marcado? ¿Cuál es la guía de teléfonos? ¿Cuál es la guía de teléfonos? 50 languages ¡Suscríbete al canal! ¡Y esta es mi dirección! ¡Ahora, ¿y esta es mi dirección? ¡Querría ingresar dinero en mi cuenta! ¡Mén aapne acount me pese jama' carvana chata ho un. ¡Querría sacar dinero de mi cuenta! ¡Mén aapne acount se pese nikalvana chata ho un. ¡Querría un extracto de mi cuenta! ¡Mén aapne acount ca goshuara lena chata ho un. ¡Querría hacer efectivo un cheque de viaje! ¡Mén travelers check cash carvana chata ho un. ¿De cuánto es la comisión? ¡Es ki fees kitni hay? ¿Donde tengo que firmar? ¡Estoy esperando una transferencia proveniente de Alemania! ¡Mén germany se money order ka inntizar ker raha hún! ¡Este es mi número de cuenta! ¡Esta es mi número de cuenta! ¿Qué tarjetas de crédito se pueden utilizar? 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 ¿Qué tarjetas de crédito al profesor? ¿Qué tarjetas de crédito se pueden utilizar? ¿Qué tarjetas de crédito? No, no le pregunto a menudo. ¿Qué tarjetas de crédito se pueden utilizar? ¿Qué tarjetas de crédito? ¿Qué tarjetas de crédito? ¿Está trabajando él ahora? ¿Quién está trabajando ahora? Sí, ahora está trabajando. Sí, sí, él está trabajando ahora. Venir. ¿Vienen ustedes? Sí. Sí, ya estamos llegando. Sí, ya estamos llegando. Sí, haan, ہم فوراً آتے ہیں. Vivir. ¿Vive usted en Berlín? ¿Quién está trabajando ahora? ¿Vive usted en Berlín? Sí, vivo en Berlín. Sí, ¿vivo en Berlín? Sí, vivo en Berlín. Yo tengo un pasatiempo. Yo tengo un hobby. Yo juego al tenis. ¿Dónde hay un campo de fútbol? Yo juego al fútbol. ¿Dónde hay un doctor? ¿Dóctor? ¿Dóctor qué haan hay? Yo tengo un coche. Yo tengo un carro. Yo también tengo una motocicleta. Yo también tengo una motocicleta. ¿Dónde está el aparcamiento? ¿Dóctor qué haan hay? Yo tengo un suéter. ¿Dóctor qué haan? Mere paas un suéter. Yo también tengo una chaqueta y unos pantalones vaqueros. Yo también tengo una chaqueta y unos blue jean. Mere paas un jacket y unos jeans. ¿Dónde está la lavadora? ¿Dóctor qué haan? ¿Dóctor qué haan? ¿Dóctor qué haan? Yo tengo un plato. Mere paas un plate. Yo tengo un cuchillo, un tenedor y una cuchara. Mere paas un chaqueta, un canta y un chumcha. ¿Dónde están las sali y la pimienta? ¿Namak y cali mirch? ¿Dóctor qué haan hay? 50 languages. 64 64 Negación uno Nafí karna 1 No entiendo la palabra No entiendo la palabra No entiendo la frase Yo no entiendo el significado Yo no entiendo el significado No entiendo el significado El profesor Ustad, teacher Entiende usted al profesor Si, lo entiendo bien La profesora ¿Entiende usted a la profesora? Si La entiendo bien La gente ¿Entiende usted a la gente? No, no la entiendo muy bien No, no la entiendo bien La novia No, no tengo No, no hay No, no hay ¿Es caro el anillo? No, no la entiendo No, no quiero más No, no la entiendo Que vives aquí No, no la entiendo 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 bien 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 Vosotros Vuestro Vuestro Tum log Tum log Tum logonka Niños Donde esta vuestro papá Bacchou Tum logonki maa Kahan hai Fifty languages Sixty languages Sixty Sixty Pronombres posesivos Dos Qawait Izaafi Do Las gafas Aynak El ha olvidado sus gafas Voh aapni aynak bhool gaya hai Donde estan sus gafas Uski aynak kahan hai El reloj Ghadi Su reloj Esta estropeado Uski ghadi Kharab hai El reloj Esta colgado En la pared Ghadi diwar Par Latki hai El pasaporte El pasaporte Pasaport Ha perdido su pasaporte Iska pasaport cum ho gaya hai Donde esta su pasaporte Voh aalidein Voh aarehe hai Usted Su Aap Aapka Como fue su viaje Mr. Shemit Mr. Shemit Sesenta y ocho Chuuha chuta hai Oskuro y claro Andhira Andhira Es claro Din rooshan hai Vieho Y joven La mariposa Es bonita Tittli Khoopsoorat hai La araña Es fea Makdi Khoopsoorat hai Gordo Gordo y delgado Mota Or dubla Una mujer De cien kilogramos Es gorda So kilovazan ki Auret Moti hoti hai Un hombre De cincuenta kilogramos Es Delgado Pachas kilovazan ka Mard Dubla hota hai Karo Y barato Mhaga Or Sustha El coche Es Karo Gari Mhengi hai El periodico Es Barato Akhbar Sustha hai Fifty languages Fifty languages Sessenta y nueve Unhattar Necesitar Querer Zarůrat Chahna Yo necesito una kama Mujhe Mujhe Eek Bistar Ki Zarůrat Hai Yo quiero Dormir Mujhe Sona Chahta Houn Hay Una kama Aki Kya Yaha Eek Bistar Hai Yo Necesito Una Lampara Mujhe Eek Lamp Ki Zarůrat Hai Yo Quiero Leer May Pudhna Chahta Houn Hay Una Lampara Aki Kya Yaha Eek Lamp Hai Yo Necesito Un Telefono Mujhe Telefoon Ki Zarůrat Hai Yo Quiero Hacer Una Llamada Telefónica May Telefoon Karna Chahta Houn Hay Un Telefono Aki Kya Yaha Telefoon Hai Yo Necesito Una Kámara Mujhe Eek Kiamra Ki Zarůrat Hai Yo Quiero Fotografiar Yo Quiero Tomar Fotografías May Photo Kinch Na Chahta Houn Hay Una Kámara Aki Kya Yaha Eek Kámara Hai Yo Necesito Un Ordenador Yo Necesito Una Computadora Mujhe Eek Computer Ki Zarůrat Hai Yo Quiero Mandar Un Correo Electronico May May Eek Eek Emeel Bhejna Chahta Houn Hay Un Ordenador Aki Hay Una Computadora Aki Kya Yaha Eek Computer Hai Yo Necesito Un Bolí Grafo Mujhe Eek Ball Point Ki Zarůrat Hay Yo Quiero Escribir Algo May Kuch Likhna Chahta Houn Hay Una Oaxa De Papel Yung Bolí Grafo Aki Kya Yaha Eek Kagaz Or Eek Ball Point Hay Copyright Good If A 50 Languages Un Curso Gratis De Audio En Varios Idiomas Por Favor Vaya A www.book2.de Para Bajar La Versión Más Reciente Setenta Soter Querer Algo Kuch Pesant Karna Quería Usted Fumar Kya Aap Siguret Pina Chahté Hain Quería Usted Bailar Kya Aap Náchan Chahté Hain Quería Usted Pasear Kya Aap Chehel Qadmi Karna Chahté Hain Yo Quería Fumar Máin Siguret Pina Chahtá Hún Querías Un Sigarrillo Kya Aap Eek Siguret Chahté Hain El Quería Un En En Sendedor Vó Má Chá 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 Yo Quería Beber Algo Máy Kuch Pina Chahtá Hún Quería Comer Algo Máy Máy K Máy K Descansar Un Poco Máy K K Árám Karna Chahtá Hún Quería Preguntar Lé Algo Máy Aap Se K Púch Na Chahtá Hún Quería Pedír Lé Algo Máy Aap Se K Dárkho A Algo Máy Aap Kuch Karna K Lé Dávat Déna Chahtá Ho Que Quería Dé Say Aap Kho Kya Cha Quería Usted Un Kafe Kya Aap Kafe Chahté Hain A Prefier Un Te ¿Querríamos irnos a casa? ¿Querrías un taxi? Ellos querrían llamar por teléfono. Por favor visite www.bouk2.de para el libro y textos. Querer algo. ¿Querrías jugar al fútbol? ¿Querrías visitar a unos amigos? ¿Querrías irnos a casa? ¿Querrías irnos a casa? ¿Querrías comer aquí? ¿Querrías dormir aquí? ¿Querrías irse usted mañana? ¿Querrías irnos a casa? ¿Querrías irnos a casa? ¿Querrías irnos a casa? ¿Querrías irnos a casa? ¿Quién quiere ir a un café? 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 Él no está invitado. ¿Quién quiere ir a un café? 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 ¿Está frío? ¿Quién quiere ir a un café? 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 Se vuelve a un café? ¿Quién quiere ir 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 a un café? ¿Quién quiere a un café? ¿Quién quiere ir a un café?